Luego que circular en las redes sociales, un video que capta momento en que un hombre golpea a su padre enfermo, la Fiscalía inició la investigación y ordenó la tarde de hoy miércoles el arresto de dicho agresor. Este identificado tan solo como Checo, quien será trasladado hasta el Palacio de Justicia, donde se le conocerá a medida de coerción. Así lo manifestó el Procurador Fiscal Reyes Victorio. Mira, se trata de una situación delicada porque el Señor tiene 98 años de edad y el Hijo influyó en esa indelicadiza y aunque eso es un poco triste, pero como se hizo público, nos vemos la obligación de darle a conocer a la sociedad que ya esa persona en cada determinado nivel se le conocerá a medida de coerción las próximas horas. Eso es excelente. No, no te puedo decir si es rey o incidente, pero por este motivo sí ya está. Claro, la medida para los que haces así. Violencia y transfabilidad. Para MTN, su noticiero regional, Joan Paulini. Centro de Sociedad de Ud payroll